Hola a todos, hoy como ya estáis viendo no he podido grabar este vídeo con mi propia voz y para compensarlo os he traído este vídeo que creo que os puede gustar y resultar interesante. Muchos de los que jugamos a este gran juego pensamos que el mapa está inventado y no tiene nada interesante, pero esto no es así, algunos lugares de este mapa están basados en la realidad, es decir, que existen en la vida real. Y el vídeo de hoy se trata de eso. Os voy a enseñar estos lugares que existen en la realidad y os enseñaré pruebas de que están hechos totalmente a la perfección. Acompañadme con mi Toyota Supra a ver estos lugares. El primer lugar es la famosa calle de las curvas. Bueno, pues esta calle existe en la vida real, se llama Lombard Street y se encuentra en la ciudad de San Francisco, en California. Por lo que he visto, esta es la calle más famosa de toda la ciudad de San Francisco y de hecho se han grabado películas y series allí. También van muchísimos turistas a visitarla por lo famosa que es esa calle, y como veis en las fotos es idéntica a la del nivel de la ciudad de San Francisco. El siguiente lugar es la zona de la Noria que hay en la ciudad, que como ya sabéis la han remodelado y la han dejado mucho mejor. Este sitio es más o menos igual al puerto de Santa Mónica, que también se encuentra en San Francisco, California. He estado mirando fotos y es lo más parecido al puerto de Santa Mónica, las vallas, las farolas, los bancos y todo eso son iguales. Os voy a dejar unas fotos del juego y la realidad, porque ya os digo, yo creo que han intentado recrear este famoso lugar de California. Ahora vamos con este puente, que también lo han mejorado en esta última actualización. He estado buscando fotos de algún puente parecido a este y hay un montón y no eran idénticos, pero después de un rato he visto uno y creo que es el que más se parece. Al puente que me refiero es a este, y se encuentra el Turquía. Como veis en las imágenes de la vida real es lo más parecido al del juego. No sé vosotros pero yo estoy seguro de que es este. Ahora vamos con tres edificios que creo que existen en la vida real, y digo creo porque no se parecen mucho, pero bueno. El primer es este y hay uno parecido que se encuentra en la ciudad de Las Vegas, que por lo que he leído es un casino y un hotel. El segundo es este, y este es el que más se parece al de la realidad, que en la vida real es el famoso edificio Trump, que también está en Las Vegas y funciona como un hotel de lujo. Y este es el último rascacielos, el más alto de todo car parking. En la realidad este edificio se llama Dynamic Tower pero lo más curioso de esto es que este edificio no existe en la vida real, sino que fue un proyecto que se iba a hacer en Dubái y al final no se hizo. Ya para terminar tenemos la nueva zona que han incluido en la última actualización. Pues bueno, esto también existe, se llama la presa over y se encuentra en el estado de Nevada, cerca de Las Vegas. Como estáis viendo es igualito a la realidad, todo está hecho a la perfección. Ya no solo lo que es la presa, sino también la carretera. Si lo miráis en Google Maps vais a ver que tiene sus miradores, algunos restaurantes pequeños y zonas donde aparcar, como en el juego. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante porque creo que no hay nadie que haya hecho aún un vídeo enseñando algunos de los lugares de car parking que existen en la vida real. Yo lo voy a dejar por aquí, así que si dejáis un like se agradecería bastante. Hasta el próximo vídeo. Adiós.